Olé 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 la hora Vamos a cantar 92 en Barcelona Spirits in the sky They can take you high Oh, oh, oh 92 en Barcelona Vamos a buscar Olé Olé la hora Olé 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 la hora Olé 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 la hora Olé Olé la hora Olé 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 la hora Vamos a bailar Olé la hora 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 Vanga de la Dona Vanga de la Dona Vanga de la Dona ¡Gracias! 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 Chico, 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 chico de la fiesta, chico muy bonito Guapo, guapo, cuidado amigo, si no me tocas te vas solito Mira como baila, como se mueve, yo no lo conozco, cuantos años tiene Baila no me importa, vamos a bailar, siempre un ritmo nuevo cuando estás Luces, colores y ritmo ten, como mi cuerpo fantástico, ches ¿Cómo podría olvidarme de él? Chico, guapo, su mirada, su piel Chico, guapo, chico, 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 chico Chico de la noche, chico muy bonito, guapo, guapo con tu sonrisa Si no te mueves te quito la camisa, chico, pase, chico, chico, chico Chico de la fiesta, chico muy bonito, guapo, guapo, cuidado amigo Si no me tocas te vas solito Queda, 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 peludio, guapo, 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 chico, guapo, 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 gu Dejarme acercar, primero de él, me pongo inmóvil, mi corazón lave, mi amigo dicho que me mira de lejos, compréndeme con la nueva canción, chico, pache, chico, esa es la voz. Chico, pache, chico, 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 chico de la noche, chico muy bonito, guapo, guapo, con tu sonrisa, si no te mueves te quito la camisa. Chico, pache, chico, chico, chico de la fiesta, chico muy bonito, guapo, guapo, cuidado amigo, si no me tocas te vas solito. Chico, pache, chico, chico, chico de la noche, chico muy bonito, guapo, guapo, con tu sonrisa, si no te mueves te quito la camisa. Chico, pache, chico, 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 chico de la fiesta, chico muy bonito, guapo, guapo, cuidado amigo, si no me tocas te vas solito. Olé, 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 latino, latino. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, latino, latino Bulez-vous coucher avec moi, avec moi Bulez-vous coucher avec moi One, two, three, four Chico Pachi, chico, chico, chico Chico de la noche, chico muy bonito Guapo, guapo, con tu sonrisa Si no te muestres, te quita la camisa Chico Pachi, chico, chico, chico Chico de la fiesta, chico muy bonito Guapo, guapo, cuidado amigo Baila Morena, baila Morena Baila Morena, baila Baila Morena, baila Morena Baila Morena, baila Baila Morena, baila Morena Dance, and move your body Do the music, move your body Dance, and shake your body For the night to crazy party Dance, you're crazy baby When you look at me, so crazy Dance, so pretty baby Baila Morena, baila Baila la noche entera Baila Morena, baila Morena Baila Morena, baila Baila conmigo ahora Baila Morena, baila Morena Dance, and move your body Do the music, move your body Dance, and shake your body For the night to crazy party Dance, you're crazy baby When you look at me, so crazy Dance, so pretty baby Baila Morena, baila 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y llename de ti, que entre mis brazos nunca tú te irás de mí Ámame con cariño total, sin tiempo, prisa y sin final Enviárame de amor, y llename de ti, que entre mis brazos nunca tú te irás de mí Escucha mi voz, que te jura y nada siempre de amor De tardes de calor, que es mi canción Lo que llaman de cielo la venison, de mi vida la razón Bésame de aves, en tus brazos, ámame Hazme, escucha más de una vez, dejemos para después Al mundo y a todos sus problemas Ámame, al tiro de la noche, vida Ámame, a ojos de esa dulce luna Ámame, aunque perdamos la cultura Bésame, quiéreme Ámame, ámame, con alma, cuerpo, mano, solo Ámame, sin ninguna intención, cariño Ámame, enviárame de besos, cielo Ámame, ámame 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 Mientras tu piel Duerme cada deseo que hay de mí Y algo más de amor Cariño total Que me ha ingresado sin equivocar Sin nadar ni preguntar Bésame Bésame de aves En tus brazos Ámame 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 Lucha más de una vez Dejemos para después Al mundo y a todos sus problemas Ámame Ámame Al tiro de la noche, vida Ámame Ámame A ojos de esa dulce luna Ámame Ámame Aunque perdamos la cordura Bésame Quiereme Ámame Ámame Con alma, cuerpo y mano Solo Ámame Sin una interrupción Cariño Ámame Ámame Enviárame Ámame 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 ¡Suscríbete! No me acusen, porque traigo el ritmo plagado en mis venas No me acusen, no, porque bailo y muevo con swing las caderas Porque el ritmo sabe rico cuando se baila pegadito, cuando se baila de verdad Porque el ritmo va conmigo, va conectado a mis latidos, el ritmo me pone a gozar Yo soy candela, soy una llamada, que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamada, que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Del Caribe, yo he venido, pa' que se te olviden las penas De esta isla, Dios bendito, donde hay juego, fiel gente buena Porque el ritmo sabe rico cuando se baila pegadito, cuando se baila de verdad Porque el ritmo va conmigo, va conectado a mis latidos, el ritmo me pone a gozar Yo soy candela, soy una llamada, que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamada, que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Que se te sube, que se te pega, que va a pulado, cosita buena Que te enloquece, que te divierte, que el ritmo viene con la morena Que tú lo quieres, que lo prefieres, que lo deseas, que lo rumbeas Que el ritmo es el ritmo, donde tú vayas, donde tú bailas, donde tú quieras ¡Ay! ¡Weejee! Báilame La música no quiere parar La música no quiere parar Yo soy candela, soy una llamada Yo soy candela, soy una llamada Yo soy candela, soy una llamada Que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamada Que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Que cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy un árbol me extrañe Yo soy el ritmo mi cuerpo quiere más